hola amigos y amigas como están bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero hablarte de nuevo del abusadorcito ronald acuña jr y su excelente campaña de este 2023 venezolano ya alcanzó los 28 bambinazos y las 55 bases robadas y es segundo en averaje con 333 empatadas con frey freeman y segundo en hits con 163 obviamente es firme candidato el más valioso pero hoy quiero platicarte sobre su emocionante carrera hacia los 40 jorrones y así quedar cerca de su campaña del 2019 donde despachó 41 batazos de vuelta completa y robó 37 almohadillas al final del vídeo voy a compartir contigo los cuatro jorrones que lleva este mes de agosto todo un espectáculo y fíjate en esta estadística es un bambinazo en cada uno de los meses en abril despachó 4 en mayo 7 en junio su mejor mes hasta ahora fueron 9 jorrones y en julio bajó nuevamente a 4 pero si en lo que queda del mes de agosto puede dar tres más y repetir en septiembre los 9 que hizo en junio pues el venezolano llegaría a 40 jorrones y escribiría las páginas para una campaña memorable qué opinas tú será que el abusador llega a los 40 jorrones y 70 bases robadas bueno déjame tus comentarios abajo en la descripción el mvp ronald acuña michael breaks for second as ronald sends this to center field and it's gone three to nothing atlanta 25th homer of the year for ronald acuña jr furthering his mvp candidacy we'll step in first the lineup for atlanta as always acuña left center field two pitches in one to nothing atlanta crushed off the bat of acuña there's some early fireworks 31st time in his career he's hit a lead off homer host in braves history you're talking about a meal for atlanta and two down ronald acuña in private murphy from second base and head on to his three nothing lead acuña to center field does this have enough and the way and go on right over the 400 side a three run homer for ozuna now a two run homer for acuña and it's five to nothing and left just enough on it for ronald's 27th home out of the year in the bottom of the fifth inning ronald acuña drive on the first fence that he sees back to the wall look here a home run and a time all game ronald was over two he went to the plate for the third time versus well knew exactly what he wanted to see he got it and he punished it into the championship bueno hasta aquí nos trajo el río si te gustó el vídeo no olvides suscribirte al canal y activar la campanita nos vemos